Tenemos declaraciones sobre lo que puede suceder en Venezuela. Se sumó Joe Biden también, ¿o no? Se sumó Biden para pedir nuevas elecciones en Venezuela. Ahí está. Lula plantea formar un gobierno de coalición en Venezuela o nuevas elecciones. ¿Y quién salió a apoyar esto? Gustavo Petro. Levantamiento, todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía General, Nacional e Internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libre. ¿Y quién más apoyó esto? Joe Biden. Biden dice que él apoya nuevas elecciones en Venezuela. Bueno, y lo veníamos diciendo la semana pasada. Lula vino a Chile a articular un poquito, a armarla, a dibujarla. Acá no le fue bien, le dijeron, no, 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 flaco, a esa no vamos. Propuso Lula. Apoya a Petro. Biden se mete. China se repliega un poquito. Responde María Corina Machao. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes. Se va a una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos, una tercera. O sea, una cuarta. Y una quinta. Hasta que les gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos. Que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos. ¿Escondidos o han tenido que huir del país? Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurren. Ahí está María Corina Machado. Aguanta un poquito, voy al tiro. Hay muchos que se preguntan qué hubiese pasado en el 88 en Chile. Si Pinochet no hubiera reconocido el triunfo, el no, hubieran dicho no, 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 vamos, repitámosla. ¿Qué habrían dicho a Reazacano? Mirá, creo que esa analogía que tú estás poniendo me hace recordar a lo de Carmona. Lamentablemente creo que eso está todavía en caliente, ¿no? Lautaro Carmona. Cuando compara a lo de la dictadura Maduro con Pinochet. Yo solo mencionar sobre eso creo que... Usted dice que se blanquea Pinochet con eso. Debería compararlo con Allende. Lo que Allende fue electo democráticamente. Sí, igual que Chávez. Igual que Adolfo Jitro. Pero el punto acá es volver a Venezuela, ¿no? La pregunta de fondo es si existen las condiciones hoy día en Venezuela para hacer un proceso electoral... ¿Qué cree usted? ...con el Consejo. Yo creo que no están las condiciones. Así como está... ¿Se robaron la elección? No están las condiciones. Pero se robaron la elección. Sería súper complejo, salvo, salvo creo yo, que haya, no sé si los que conocen más Derecho Internacional, si existe la posibilidad de que veedores internacionales, observadores estén... No, cuando me refiero a que no sea el gobierno el que conduzca. Yo sé que hoy día es el gobierno actual, el de Maduro. Pero dado todo lo que ha ocurrido, tiene que haber una medida excepcional. Y en ese sentido podría perfectamente darse la posibilidad de que esto lo comanden otros y no necesariamente... No, no sean tibios, no sean tibios. Gonzalo, dale un optimismo. Muchachos, tranquilo, todos van a hablar, todos van a hablar. Eduardo Cretón, a ver. A ver, en esto la comunidad internacional, y lo he dicho acá en Sin Filtro, la comunidad internacional ha sido completamente complaciente con lo que pasa en Venezuela. Antes de la elección y después de la elección. El presidente Boric dice que no reconoce los resultados en Venezuela. Bueno, si no lo reconoce entonces de lógica, es decir, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela lo que pasó es que alguien ganó las elecciones. Si en las elecciones hay un vencedor y un ganador. O sea, un ganador y uno derrotado. En el caso de Venezuela, a todas luces, es evidente que Edmundo González ganó las elecciones. Y por lo tanto, lo que le corresponde a la comunidad internacional es reconocer lo que es cierto y decir que Edmundo González ganó las elecciones. Y así como tú me pediste que te mirara la cara, a los ojos, al escudero le estoy hablando, de Marco Enrique Ominami, del Grupo Puebla, te pregunto y responde como hombre. ¿Ganó o no ganó las elecciones Edmundo González? Esa es la pregunta de fondo. Veo que genera... ¿Pero ganó o no ganó? Sí, porque no hablaste en todo el programa y ahora te escuché la voz. ¿Ganó o no ganó? Ahora te escuché la voz. ¿Ganó o no ganó el mundo González? ¿Vas a responder o te doy el palo? ¿Puedo hablar o no? Sí. Sí, porque a ti te gusta la farfada, el grito, el argumento a domine. Pero la verdad, la solución es cuál? En el país de la maravilla, del surrealismo mágico. La solución es reconocer a un presidente que no va a solucionar el problema. Acá hay que solucionar el problema. ¿Podemos solucionar el problema? Hay dos caminos, hay dos caminos, hay dos caminos. Hay dos caminos, hay dos caminos. ¿Va a responder o no? Que responda, que responda. Hay dos caminos, querido Euduardito. O nos quedamos en el panfleto, ¿no es cierto? Que es muy cómodo para tu galería, para la galería del presidente Boric, ¿no es cierto? Que ganan adepto en una posición que es realmente inútil. Inútil, lamentablemente inútil. Lamentablemente inútil. Porque a diferencia de lo que tú presumes, ni Marco Enrique Dominami, ni yo, ni nadie de nuestro entorno, tampoco el Grupo de Puebla, ha legitimado los resultados que se han dado a conocer parcialmente. Hemos dicho, al igual que el centro cárter, que precisamente no es de izquierda el centro cárter. ¿Cómo no? El centro cárter es de izquierda, perdón. Bueno, es que ya el parámetro se pierde, pero, Euduardito, Euduardito. El centro cárter, el centro... Bueno, es que, Mara, Mara, pero si... No lo ha dicho un diminutivo. Ah, porque a mí me puede tratar de escudero y yo no lo trato de diminutivo de vuelta. No, no, no. Es que cuando él me dice escudero y yo me tengo que quedar callado. Pero es que si te las das tan de choc y tan valiente, ¿por qué no respondes? ¿Ganó Edmundo González o no? Vuelvo al punto, querido Euduardito. Mira, es que responde. Entonces, estaba avanzando. Hemos dicho lo mismo que planteó el centro cárter. En la medida que los resultados no se puedan comprobar con la liberación total de las actas por parte del CNE, no se puede anunciar un ganador. Hoy día hay un presidente que tiene seis meses de mandato todavía. Y como ha dicho el presidente Lula, como ha dicho el presidente de Colombia, que puede no gustarles, como ha dicho el presidente Biden de Estados Unidos, que puede no gustarles a algunos, pero digámoslo, es de los países importantes en el mundo, ¿no, Gonzalo? No creo, me parece Estados Unidos, es importante en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición? Tiene que haber diálogo con ese país. Nos guste o no, ¿por qué? Qué divertido, qué divertido que tú me trates de Euduardito. Porque tu posición, Eduardo, tu posición, no resuelve el conflicto para los 23 millones de venezolanos que están en Venezuela y los 7 millones de personas que están exigadas. Entonces, nuevamente, el panfleto, el discurso para la galería, tuya y la de Boric, porque en esto hacen migas, no soluciona el problema. Si son tan choros, si tienen una posición tan clara, bueno, que el ejército chileno tome las armas. Pero no se atreven, porque no puede, porque no lo puede hacer ni siquiera Estados Unidos, porque comprenden que en la situación que ocurre hoy día en Venezuela tiene que haber diálogo para una salida. Entonces, cuando se habla de una transición, cuando se habla de un diálogo, cuando se habla de convocar a nuevas elecciones que sean realmente fiables, a ustedes no les gusta. Entonces, ¿qué? ¿Van a proclamar a un presidente? ¿Van a proclamar a un presidente como lo hicieron con Guaidó? Oye. ¿Lo van a proclamar como lo hicieron con Guaidó? A mí me da risa. Lo aplaudo con Guaidó. Gracias. Fue un gran triunfo lo que hicieron con Guaidó. Gracias, gracias. Estados Unidos reconoció que lo de Guaidó fue un fracaso. A mí me da risa que me trates de Euduardito y el que tenga una posición infantil sean ustedes. ¿Cuál es la posición infantil? ¿Quieres dialogar con un dictador que se robó las elecciones? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La comunidad internacional tiene que partir por reconocer que Edmundo González es el último ganado. Lo reconocemos y... Segundo, tiene que aumentar las sanciones contra la dictadura de Maduro. Tercero, tiene que aislarlo internacionalmente. Yo planteé este espacio mucho antes. Claro, Cuba está sancionado, aislado, sin relaciones diplomáticas hace 60 años y no hay un cambio en ese país todavía. No es cierto. Solución. Una gran solución. Si eso no es cierto. Una gran solución. A ver, en primer lugar, en primer lugar no estoy de acuerdo... En primer lugar no estoy de acuerdo con lo que va a plantear, Eduardo. Segundo, no es cierto. ¿Qué no es cierto? Cuba puede negociar con todo el mundo, menos con los Estados Unidos y Estados Unidos hoy en día es con cueda el 15-20% del PIB mundial. Así que no me venga a colegir al bloqueo. ¿Ya? ¿Ok? Córtenla con la mentira. Primer punto. Segundo punto es cierto. Mayor sanciones en Venezuela lo único a lo que impactan es al pueblo venezolano. Al gobierno venezolano le importan un nispero porque viven de la droga y viven del contrabando y otro tipo de cuestiones. Entonces, a un narco régimen no le interesa mayormente que tan fuerte le impacte a la población venezolana. De hecho, impulsaría un mayor emigración desde Venezuela. Lo que sí le voy a plantear es lo siguiente. Si esta cuestión va a terminar en algún momento va a terminar de la mano de que caiga en el régimen en Cuba que lo financia a la izquierda latinoamericana sobre todo a la antisistémica y en Venezuela. Y eso va a pasar única y exclusivamente el día en que las repúblicas de toda América se pongan de acuerdo en que no es aceptable tener a gobiernos ocupados por el narco y por la delincuencia. Y eso no va a suceder en tanto haya gobiernos como el brasilero ocupado por un ex guerrillero el colombiano ocupado por un ex guerrillero que por lo demás interesantemente son justo el eje que dicen no, permitámosle hacer otra elección a este caballero Biden que Biden 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 que no sabe Biden que no sabe Disculpen pero Biden que no sabe en qué planeta está en este momento Gonzalo y que está siendo reemplazado en la práctica por una extremista de izquierda como es la Kamala Harris entonces a mí no no me cuenten cuentos la verdad es que nosotros vamos a seguir con ese cáncer con esa herida abierta en nuestro flanco hasta el momento en que las Américas decidan que la libertad de esos pueblos es más importante que nuestra comodidad y sí y en algún momento va a producirse ese fenómeno y vamos a activar el Tiar y va a ser el momento en que el pueblo venezolano y yo estoy bastante convencido de que no va a haber mayor resistencia va a decir ¿sabes qué más? acá se acabó la fiesta queremos libertad queremos una democracia y queremos volver a lo que fuimos muy corto muy corto rápidamente en algún minuto era presidente en Estados Unidos Donald Trump en algún minuto y en esa misma sincronía era presidente Bolsonaro en algún minuto la derecha no es cierto porque al final de eso estamos hablando Johannes ese es el nivel de discusión que hay que tener no lo otro ese es el nivel de discusión en algún minuto estuvo Donald Trump en Estados Unidos Jair Bolsonaro en Brasil no fueron capaces de derrocar a un gobierno que para ellos es una dictadura criminal no fueron capaces de hacer una incursión militar ¿y tú sabes por qué? hay dos razones hay dos razones hay dos razones esenciales uno Trump no es un intervencionista nunca lo ha sido y no le interesaba empezar ningún conflicto bélico a diferencia de la propaganda que hacían de enfrente Trump siempre fue una aislacionista de los americanos pero sí lo puede haber evaluado pero el camino habría sido un camino que cerró irónicamente Sebastián Piñera porque Sebastián Piñera junto con Perú en su momento el grupo de Lima fueron los que dijeron nosotros descartamos cualquier vía armada para ayudar al pueblo venezolano y fue en cambio fue a bailar en Cucuta a hacer el ridículo en Cucuta esa es la historia y una vez que Chile y Perú se bajaron de la cuestión el escenario que se había armado para obligar al gobierno al gobierno de Maduro para para respetar elecciones libres se desmoronó y con eso se perpetuó el régimen Muzán Timara esa es la verdad sí solo una precisión el PIB de Estados Unidos representa alrededor del 24% del PIB a nivel mundial pero yo creo que hay que también tener un poco de no sé si pudor es la palabra pero si lo vamos a plantear en términos de defensa de la democracia que lo quiero decir me parece correctísimo ojalá en miras de la defensa de la democracia fijáramos posición alrededor de lo que ocurre en muchas dictaduras en el mundo en Centroamérica en Emiratos Árabes donde reina un consejo de jeques pero estábamos celebrando negocios que estaba haciendo el presidente allá entonces si se ponen esos términos qué bien qué bien por la política chilena también que estamos defendiendo valores y que de repente esto acá esta separación de panel se transforma en un consenso en torno a la defensa de la democracia también condenamos la misma dictadura que sufrió Chile porque Chile vivió durante 17 años una dictadura entonces pero que se sinceren esas posiciones porque yo escuchaba al diputado el otro día en un programa en CNN decir que él defendía a la dictadura sí lo escucho que él defendía a la dictadura de Pinochet y que le parecía que era válida más por una cuestión de posición ideológica entonces ahí ya cambia el debate ya no estamos hablando de la defensa de la democracia estamos hablando de a mí me gusta el gobierno de la derecha entonces defiendo tal y me pongo la capa según lo que y que es un poco lo que criticábamos antes respecto de la discusión de Alberto Fernández entonces si hay una defensa irrestricta la democracia me parece fantástico hagámoslo pero que eso sea ecuánime bueno pero estoy diciendo ecuánime yo estoy diciendo que de un régimen como el del maduro del salvador allende venezolano que es maduro se sale con intervención militar y aquí dije también que se salía con intervención militar o sea donde está la inconsecuencia ahora Gonzalo es que esos son los dos caminos que dijo que le parecía bien que era marxista leninista salvador allende no iba a salir nunca a ese régimen aquí hay algo que no quiero dejar pasar la dictadura de Pinochet pero si la pregunta mira en Chile necesitamos 17 años para recuperarnos de los 3 años de salvador allende y de su guerrilla y todo el tema 17 años para que se hubiese entregado el poder y se vaya rearmado la institucionalidad y la economía yo no quiero imaginarme cuántos años va a necesitar Venezuela para reconstruirse después de perder un tercio de su población que se fue a la emigración y el 90% de su capacidad económica mira no quería dejar pasar esto porque actualmente el gobierno venezolano tiene secuestrada a María Europeza que fue una alumna nuestra de la Fundación para el Progreso de Número vemos las imágenes como la secuestra así es esta gente que vive claramente en Narnia pide otras elecciones cuando la mayoría de los venezolanos han tenido que salir arrancando de sus países el otro grupo está secuestrado tras la reja o quien sabe en el helicoide o en muchos otros centros de tortura ¿qué estamos esperando mientras tenemos esta discusión? oye hagan otra elección ¿elección con quién? si los opositores del régimen están todos presos están todos fuera están todos secuestrados están todos siendo torturados ¿qué les pasa a esta gente por la cabeza? Ignacio yo te voy a decir oye aquí comparáis a Eduardo con Boric Boric no ha sido capaz de decir que es dictadura igual que tú tienen la misma postura tú eres igual que Boric incapaz de decir que Venezuela es una dictadura me ha preguntado me ha preguntado me ha preguntado me ha preguntado Maduro es un dictador no es un presidente es un dictador es un dictador tirano criminal es un dictador igual que Pinochet que tanto le doy no está igual que en Emirato Árabe igual que en otros países asiáticos es un dictador ¿cuál? seguimos así es y mientras no se condene eso en todos los países que esto ocurra estamos mal pero este gobierno no lo hace Tumeo va de veedor y se hace perdón Marco Enrico Minami fue de veedor y que dijo que hizo que denunció que la elección que la medida que las actas no se liberaran era posible establecer que había un fraude Mara Mara es que Mara si tú quieres decir lo que quieras se están robando la elección y ustedes se hacen los tontos hemos dicho lo mismo Mara hemos dicho que la medida que no se liberen las actas es presumible un fraude hemos dicho exactamente lo mismo Mara a medida que no no es presumible es un fraude pero es por supuesto es por supuesto pero habla como corresponde si no se liberan las actas es un fraude ¿cuántos días han pasado? no se han liberado las actas es un fraude es un fraude entonces nuevamente es un fraude nuevamente es un dictador si es un dictador lo condenamos perfecto hay otra persona que se le electa presidente bueno Mara somos demócratas o no somos demócratas que se haga la democracia Mara la discusión nuevamente no es reconocer o no quién fue el ganador es solucionar el problema porque tú puedes ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema y cómo se soluciona? ¿qué termine? ¿puedo terminar? ¿puedo terminar? sí pero llega alguien luego nuevamente nuevamente es que si me interrumpen no puedo seguir la solución Mara podemos nuevamente pasarnos cuatro años reconociendo presidente y nuevamente con el discurso y la situación en Venezuela la situación en el helicoide la violación de los derechos humanos de manera sistemática no hay solución a aquello hay dos caminos el que presenta el diputado Johannes Kaiser que es la violencia y la guerra que ni siquiera Estados Unidos con Donald Trump se atrevió a incursionar militarmente en Venezuela a nosotros querida Mara y al pueblo venezolano tampoco le conviene una incursión militar tiene que haber una salida lamentablemente los pueblos no tienen los presidentes que quieren tienen los presidentes que existen es una eso es lamentable tiene los presidentes que quieren los pueblos tienen los presidentes que existen en la mayoría nosotros nosotros tenemos el que quisimos el que quisimos en buena hora pero hay países que no eligen la ponencia Camila Camila Aguanta un poquito yo lo que veo la guerra o la diplomacia no la guerra Camila a ver muteame yo veo un problema Gonzalo Ignacio Ignacio Eduardo aguantame un poquito Camila Aguanta Sobre el tema de la propuesta de repetición de elecciones yo iría incluso antes de las elecciones en Venezuela una medida que se tomó que me parece una muy mala señal para la democracia y que es lo comentábamos se lo comentaba yo acá a los compañeros de panel que es la reducción de las personas habilitadas para votar porque ahí se establece una medida que no es una medida que fortalezca la democracia que es la fiesta de todos la mayor participación posible entonces yo partiría desde ahí a cuestionarnos es inviable o más que inviable ya hay desconfianza que se instala con un padrón que se termina reduciendo a 2.900 venezolanos en Chile que estuvieron habilitados para votar y acá quiero meterme un poco a la realidad chilena que yo creo que hicimos bien aprobando el veto del ejecutivo y reponiendo el voto obligatorio a propósito de gran participación y que no le tengamos miedo al voto obligatorio porque que venía a ser la máxima participación la política exterior debe estar orientada por el principio de autodeterminación de los pueblos porque de lo contrario tendríamos que declararle la guerra a todos los países que no nos gustan su régimen y yo creo que lo que va a pasar acá es que dentro de los próximos 13 días que el plazo constitucional de Venezuela el Tribunal Superior de Justicia se va a pronunciar respecto a los resultados va a declarar a Maduro como presidente electo esa es la institucionalidad que tiene Venezuela nos guste o no nos guste eso es lo que va a ocurrir y por otro lado los principales gobiernos fuera del eje occidental ya han reconocido a Maduro y de hecho el comportamiento de Estados Unidos es interesante porque el primer día salió diciendo que había ganado las elecciones Eduardo González pero luego de eso dijo esperemos a que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos porque puede ser que no les guste o no y esto es lo que está detrás de toda la discusión porque hay tanta tensión a Venezuela porque el barril de petróleo de Venezuela se demora cinco días llegar a Estados Unidos a diferencia de los barriles de petróleo de Medio Oriente por eso la democracia de Venezuela es interesante para Estados Unidos y no así a Medio Oriente entonces esto es un problema geopolítico en política internacional nosotros tenemos que olvidar un poco de Estados Unidos en política internacional si Estados Unidos hace rato que no mira a Latinoamérica como un socio estratégico olvidémonos de Estados Unidos si Estados Unidos nos abandonó hace rato si esa es la verdad así es entonces yo creo que lo que tenemos que analizar acá es que hay un problema que está afectando directamente a los países latinoamericanos sobre todo a los vecinos de Venezuela y eso nos afecta por una migración masiva o sea siete millones más de siete millones de desplazados entonces acá el tema de fondo es que no hay autodeterminación en Venezuela como decías tú porque la voluntad del pueblo fue una y es que Edmundo González ganó las elecciones entonces si tú dices respetar la autodeterminación de los pueblos lo que hay que respetar es que Edmundo González es ganador ¿por qué? porque el segundo camino el segundo camino complementándote ¿tú sabes quién violó la soberanía de Venezuela? Maduro soberanía es la capacidad de tomar la última decisión en materia de Estado la facultad de tomar la última decisión en materia de Estado se hace a través de elecciones y plebiscitos lo dice nuestra propia constitución ¿qué hizo Maduro? Maduro violó la soberanía violó la soberanía de Venezuela y como ha violado la soberanía de Venezuela se podría invocar el teatro disculpame Pinochet solamente obedeció al Congreso de Chile gracias está sonando la música muchachos día jueves terminamos sin filtro que le da las gracias a todos Nael muchas gracias por venir hoy día un tremendo testimonio nos dio muchas gracias muchachos acá muchas gracias por acá también nos vemos mañana es viernes estoy con el interferiado mañana tenemos resumen semanas y bombazos nos vemos el lunes cuídense chau chau